vamos madridista saludos amigos otro día más acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista a la madrid vamos madridista buenos días amigos acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos vamos al lío vamos a dar una vuelta rápida porque no hay mucha movida por fuera no se ve mucha movida todo está por dentro por dentro a tope ya no se está demoliendo ni a los torres ni nada la mega secha todavía esperando hay autobús tengo una suerte de autobuses vamos no os digo nada a la torre de nada ninguna movida vamos a seguir por la calle concha espina hacia la plaza sagrados corazones poca movida por fuera poca movida vamos madridista buenos días amigos miércoles 4 de agosto 2021 otro día más en el tour de la obra del santiago bernabéu vamos no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones arrancamos las novedades del día la cueva está atapada y se está trabajando en el fondo norte y se está trabajando en el fondo norte y se está trabajando en el fondo norte y también en el fondo norte y se está trabajando en la nueva grada y también en la parte del fondo norte pero vamos, en el ritmo desde el lunes, ha adelantado mucho como está viendo ahí se le han adelantado bastante hay un rulo ahí grande que está atrastando y aquí como se ve, ya el mueble del migrón para el migrón está colocado y el maestro está colocado para echar el migrón ahí no sé si se ve y así que la obra va a un ritmo muy acelerado por lo menos a mí me encanta me encanta, me encanta para volver más pronto a los partidos vamos, madridista aquí hormigonando se está sacando escombros se está sacando chatara se está trabajando también en la nueva grada vamos, la nueva grada vamos, la nueva grada del lateral este ya creo que le he echado el hormigón o algo, no lo sé creo que está echado el hormigón también pero veo un nivel ahí sacando ese para qué pero vamos, tiene un ritmo un ritmo muy, muy, muy alto eso es bueno que volvamos más pronto a los a los campos de juego nativistas suscríbete dale me gusta deja tu opinión activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra de Santiago Bernabéu amigos voy a empezar desde casa para analizar los partidos para discutir sobre el Real Madrid qué opináis sobre la salida de los jugadores sobre cómo está el equipo este año déjame tu opinión se está trabajando también la cubierta del fondo norte en el fondo sur también esto es bueno vamos adelante 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 y ahí los dejo amigos vamos a dar una vuelta por fuera y a ver qué cambio hay y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos vamos al vídeo a la torre A igual nada 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 de nada de nada está concentrado todo para dentro que vienen camiones qué opináis siempre empiezo a hacer directos desde casa para analizar los partidos para hablar para hablar con vosotros sobre el Real Madrid sobre el equipo de las salidas del equipo de este año como parece déjame tu opinión y si sale bien la encuesta lo vamos a hacer programamos días de tarde de noche y vamos a hacerlo ¿no? a crear una comunidad madridista vamos y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos 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 estamos ya en la plaza de corazones sagrados como se ve de aquí también poca movida a la torre A y poca movida también a la nueva torre así que nada poca movida por fuera y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos a seguir nos vamos por la calle Padre Damián vamos vamos estamos en la calle Padre Damián como he dicho hay movimientos en el aparcamiento como he entendido está al nivel 3 al hormigonado aquí tenéis una vista de la Mega Circhas de arriba por ahí se trabaja la cubierta no se sabe se van a ver mejor por fuera pero que no se ve se está viendo mejor por dentro y vamos vamos y vamos hacia la torre D como vemos ah ahí hay cambio la nueva torre D ya la está pintando ya está dándola la pintura final como veo le queda por ahí arriba en la última planta en la última planta y colocar el suelo ahí los cerajeros trabajando ah aquí hay movilidad si ya se está pintando y esto finalizando vamos ahí va bien ahí va bien y a la torre torre D se está cortando arriba porque veo una máquina de esta de cortar con agua como se ve está chorreando mucha agua ahí vamos a hacer un poco de zoom hay un pilar que está enganchado la grúa y está cortando los pilares eso es bueno eso es bueno vamos vamos a seguir vamos a seguir por la calle Rafael Salgado hacia la torre C la castellana se está trabajando mucho la cubierta se está trabajando mucho la cubierta bueno eso lo he dicho antes que se estaba viendo ahí en el fondo norte está bien está bien pero por la fachada poca movida y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos para adelante vamos vamos madridista por ahí se ve vamos qué pinta tiene los pasillos uuuh está todo vamos una barbaridad de obra para mí sigue siendo un puzzle grande vamos dos puzzles grandes uno que se quita la pieza y otro que se coloca hay 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 tengo una suerte de camiones y autobuses que no veas vamos a seguir me acercamos a la torre sí creo que tampoco tampoco sí hay una movida ahí ah sí amigo está ahí cortando algo pero también que no se ve mucho trabajo por exterior el trabajo está más al interior así que nada ahora vamos a ver las mega fecha que sigue en su sitio está como entendido he hablado con alguien aquí de la obra está tardando un poco más tenía que ser arriba allá pero como veo nada así que no sé a ver si lo puedo pillar cuando sube arriba y ahí nos despedimos amigos no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones y déjame tu opinión sobre sobre los vídeos sobre todo y déjame tu respuesta a mis preguntas muchas gracias hasta pronto madridista ala madrid que ya no no no